Era necesaria para intentar avanzar, pero es un programa muy complejo, por decir, bastante complicado, que se firmó en otro momento de la Argentina y hoy lo que se está haciendo es una renegociación de ese acuerdo bastante complejo y complicado para el país que se firmó en otro momento, por lo tanto no se puede pensar que va a ser menos complicado. Es un poquito menos complicado de lo que era. Lo va a exigir mucho Argentina en cuanto a objetivos, siempre existe el momento en el que el país puede tomar una decisión contraria a esta que firmó ahora, por eso creo que está bien avanzar y si hubiera que retroceder también se puede retroceder. Lamentablemente estamos hablando de esto, para mí no se puede decir nada bueno, lo que va a traer es obviamente necesidades de ajustar algunas cuentas públicas, de que la macroeconomía esté un poco más equilibrada, pero bueno, eso también en una situación donde hay mucha pobreza en Argentina, mucho desempleo, el salario está muy bajo, hay que hacerlo con mucho cuidado porque alguna de las cosas que pide, como por ejemplo acomodar el precio del dólar, lo pongo entre comillas, acomodar, es algo que haría subir la inflación todavía más de los niveles que ya estamos viviendo, subir la tasa de interés, que es otro de los pedidos que tiene el Fondo Monetario también, es otro elemento que agregaría a la inflación, aumentar las tarifas o quitar los subsidios, que ha sido el otro gran tema, es un tema también que mueve el tema de la inflación. En el fondo lo que te estoy diciendo es que me preocupa mucho la inflación y que veo que las medidas que se están firmando con el fondo, si no se las maneja con mucha cancha, con mucho cuidado y demás, pueden disparar el valor de la inflación al doble de donde está y muchos actores sociales ya no soportan más este nivel de pérdida de salario, de poder adquisitivo y demás, me parece el tema más delicado. Mencionado ese tema inflacionario, el Presidente anunció que van a tomar medidas, caractuló como guerra la inflación, ¿se puede tomar alguna medida concreta y efectiva en este contexto donde, sobre todo los alimentos, han volado en estas últimas semanas? Mirá, lo que me parece con el tema de la inflación que es un fenómeno macroeconómico, más que de ataque o de reunión con ciertos empresarios, como ha sido, o de programa focalizado en la Secretaría de Comercio, que se demostró que no funcionan. En ese punto es positivo lo que se está firmando con el Fondo Monetario, poder ordenar un poco los números para que el negocio no esté tan desordenado, porque lo que uno ve cuando entra a la contabilidad argentina, por llamarlo de alguna manera, es que es insostenible mantener ese equilibrio de números.